Angustia, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración. Angustia, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, me caeré las hojas muertas de mi juventud. ¡Gracias!